Bienvenidos a Actualidad Entretenimiento, donde les traemos lo mejor, peor y más interesante de las noticias del cine, series, videojuegos y música, que siendo sinceros a ti te da pereza leer y nosotros te lo resumimos en un videíto. Sin más que decir, vamos a darle. Noticia número 1. Frank confunde dólares con pesos mexicanos y termina comprando las entradas más caras a Bad Bunny. La venta de boletos para el tour más caliente del mundo sin duda ha causado furor entre los fanáticos del Conejo Malo. Pero ¿hasta qué punto llega la fan de tener los boletos antes que te los ganen? Pues es precisamente lo que le sucedió a una fanática del gran Benito Martínez que cometió un error enorme. Y usando la tarjeta de crédito de su padre, confundió el precio de los boletos entre pesos mexicanos y dólares, causando que los boletos le salieran en 3.500 dólares, que más o menos se traduce a 216.000 pesos mexicanos. Tras lo sucedido, la dueña de los boletos de oro, literalmente, organizará una rifa para así poder pagar el precio de los boletos y así mismo poder pagar al banco. Y dinos, ¿tú participarías de este gran ornado solidario? Noticia número 2. Los premios Ratsy. Si bien los premios Oscars han traído un millón de sentimientos encontrados, hoy les hablaremos acerca de lo peor de lo peor. Y sí, hablo de los Golden Raspberry Awards. O resumiendo, los Ratsys. Y si es la primera vez que tú escuchas este término, tranquilo. Ahora somos dos, tras 5 minutos de investigación premia. Pues da la casualidad que los Ratsys son todo lo contrario a los Oscars y se encargan de premiar a lo peor de cada año. Pero si crees que estos premios no tienen participantes de renombre, pues déjame decirte que Sylvester Stallone, Madonna y Adam Sander encabezan las listas de mayores nominados y ganadores de estos deshonores. Pero este año tenemos otros nombres que destacan. Y los nominados son... Amy Adams como peor actriz y peor actriz de reparto. Jared Leto como peor actor de reparto y peor compañero en pantalla. Y a LeBron James en Space Jam. Y el ganador es... ¡Tambores por favor! ¡Bruce Willis! Pero, ¿por qué? Es simple. Este año se creó una categoría especial denominada Peor Película de Bruce Willis en el 2021. Y tiene cosa de... ¿qué? ¿Ocho humildes nominaciones? Noticia número 3. GTA V continúa haciendo historia. El éxito de Rockstar Games sigue siendo uno de los juegos más vendidos de cada año. Y es que tras su debut en 2013 ha vendido más de 160 millones de copias, superando con creces a las principales sagas de todo el mundo, algunas incluso con más de 20 años de antigüedad. Y estas son... La saga de Assassin's Creed, que ha vendido más de 155 millones de copias. La saga de Resident Evil, que tiene vendido más de 123 millones de copias. La saga de God of War, que por cierto, este es un dato para nuestro productor, que ha vendido más de 52 millones de copias y está muy pronta a alcanzar a la saga de Final Fantasy, que tiene unos números de 164 millones de copias vendidas. Y siendo sinceros, el éxito de GTA V no va a tener un final muy próximo aún con la ya anunciada GTA VI. Y coméntanos, ¿tú ya has probado este juego éxito en ventas o vas a ahorrar tu alcancía para poder probar el GTA VI? Esto ha sido todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con más noticias revolucionarias de alrededor del globo aquí, en Actualidad de Entretenimiento. Esto es Gachale y yo soy Isra Bracho y nos vemos en una próxima ocasión.